Es fantasma y no se ha muerto, se aparece cuando hay pleito Hace su arremangadero, desaparece el momento El vivo, el gozo, el muerto, el pozo, es tenerte mi respeto Estando de militar, nunca conoce el peligro Ahora menos con Guzmán, que son muy buenos amigos En el negocio él es el rey, pocos enemigos vivos Que no se mira de día, mucho menos en la noche Aprecia mucho su vida, por eso no lo conocen No lo vayan a invocar, no esperen a que los trocen Un saludo pa' los antrax, otro pa' el macho prieto A los jefes del cartel, que están puestos cien por ciento Guamuchilmuchis Culiacán, es el mero movimiento Trabajo ahorita y demás, lo anuncian los noticieros Al que quiera trabajar, ya saben quien es el bueno La oficina en Culiacán, pero ocupa muchos huevos Si miras alguna sombra, no vayas a poner dedo Te aseguro ser fantasma, que anda rondando tu pueblo Él nada más quiere limpiar, la mugre de su terreno